Ok, 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 ok ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? La verdad entro yo a tirar freestyle Cuando voy aquí, aquí a empezar Nadie a mí me puede parar Nadie a mí me para, nadie a mí me gana, nadie a mí me engaña Cuando empiezo a tirar la metralla Es lo que te extraña, que a este raperito ya le arrancó las entrañas Allá, donde vayas, donde fallas El raper ya no extraña, donde fallas Ahora sí, esto entra, esto ya penetra Solamente el rapper nos entra Las rimas que ahora te entran Me hizo traparme Ahora me hizo alejarme Suena a nivel muy alto, ¿no? Es que quería entrar acá y quiero publicar Es un auto respawn Au Giga golpe Creo que sí le doy a todos Creo que sí le doy a todos No No Yo estoy acá Estás en él ahora No No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Se me olvida como subir esta... No afectas a... ¿Por qué? Ouch. Me están pegando una paliza. Ya, mata a este. Es que es de Arya pero... Entonces vamos a atacar directo de acá. ¡A la madre! Uno menos. ¿Otra vez rompebates? ¡Así pues me la pelas! ¡Pues terminamos medio madreados, ¿no? Vamos a ir para acá. Es que estoy publicando acá respawn. ¡A un stream navideño! ¡Listo! ¡A un stream navideño! ¡Listo! Ahora si yo puedo ver lo que sea que está pasando. ¡Ay, es bien tierno! Yo creo que en mi caso es el Triceratops O Este... El... El... Ah, ¿cómo se llama? O el Carnotauro El Carnotauro me gusta mucho cuando está más chico Pero ahorita es el Triceratops Se va a ser muy tierno y muy bonito Y amor, créeme que te dije que te iba a presumir en todos lados Siempre que tuviera oportunidad Porque es lo que te mereces Y aparte es lo que quiero hacer Porque me gustas mucho Y cuando te veo que te ves bonita Quiero presumirte con el mundo ¡Lo hermosa que te ves! Y ya dejando un poquito a lado la cursilería, chicos Es que estoy enamorado Una disculpa ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Ahora sí ya puedo ver los comentarios Ya, ya sé, ya sé Ya casi es Nochebuena Ya vamos a empezar con todas esas partes De hecho, ya estaba arreglado Pero como acabo de venir de una Nosotros solemos festejar Nochebuena un poquito en la tarde Y ya de ahí en la noche Este... Entonces... Ah, mira, vamos a checar Nada, qué malo Entonces ahorita es como de que... Ahorita tengo un rato libre Porque al parecer cambiamos de planes Al parecer sí vamos a hacer algo en la noche Pero va a ser algo un poquito más tardecito ¿Por qué no tengo internet? Ah, por esto Déjame cambiar tantito Hay algo muy chistoso que pasa en mi casa Oh, no, no, no quiero pelear Ahí está De hecho, si me ven de la cintura para abajo Van a ver que estoy súper arreglado O sea, traigo pantalón Y traigo zapatos Mi caso le hizo los bits que le mandé No los vi No los vi Perdón Perdón Es que ahorita estoy... ¿Cómo se llama? Me acababa de conectar Y estaba checando unas cosas antes Porque tenía que pasarlo a respawn ¿Cuántos mandaste ahí en Chiro? Para que lo... Para que te felicite Y te diga bien Una disculpa Neta Ah Lo siento ¿Cómo están? Feliz... Feliz Navidad a todos Estoy teniendo problemas técnicos 10 bits Ay Besazo Te quiero mucho Te quiero mucho Nah, no te preocupes No te preocupes Está más duro que infancia en sí No, no estoy drogado De hecho Ahorita estoy relajado De hecho Tiene rato que no he fumado Solo que pues ahorita traigo acá el celular Porque solamente así puedo ver ¿Cómo que yo no puedo regalar Una propia suscripción A mi propio canal? Ah Si es imposible Que Luis Japán Me obliga a tanta gente Con sus tácticas habituales O sea Dicen ya Le mandarías más ¿Y todos se dirigen a Yamiju? Creo que no podíamos detener a esto Ni aunque lo que inventáramos Exacto Cuando hayamos acabado Las zonas grises Terán pasa un desierto Cume ¿Qué onda chico? Cuénteme ¿Cómo está yendo su Navidad En lo que yo leo esto? ¿Qué pretendías conseguir Viviendo de aquí? Si vuelve a ser De macaco Le mandaría lo que queda De los bits Ah Poca cosa No vería Ocasar De estar viendo eso Es nuestro director Así que acaba esta La manifestación Y muy pronto Llamará la atención Sobre el problemilla De falsificación De esta ciudad Ja ja Creas que a nosotros Ha llegado el día La gran muralla Maturas Por fin caerá Oh jodete Eh Eh Si lo haría Este Pero Y si lo voy a hacer Probablemente Pero más tardecito De hecho Debería haber subido Algo Voy a tener que bajar Rápido Porque dejé Mi regalo De Navidad Abajo De un segundo Ah bueno Terminando esto Sabes que todos son Yakuza Zomi ¿Verdad? Ah ¿Cómo? ¿Qué nariz ha sido eso? Usaba que me da Yorgo No va a aceptar Esto sin rechistar En tal caso Debería sentar Disimular el acento Cerrado de Kansai Amigo Me estás diciendo Que no eres de los Zomi Que os ha parecido Imitación del acento De Kansai De lujo Un mouse Y cosas de anime Cool A mí me regalaron Esta playera Me regalaron Una playera Cool igual De no me den galletas Que no me sé controlar ¿Crees que es una buena idea Tomarnos el pelo? Creo que nos debes Una disculpa Si lo haces Puedo hacer Que se retiren ¿Quieres que me rebaje? Por supuesto Puedes empezar Por puente de rodillas El paquete completo ¿Eh? Sí De lo contrario Puede que no te gusten Las consecuencias Ahora que solo yo Puedo salvarte No me regalaron Yo solo que Puedes tragarme Comprar el kingdom Hakuro Genial Oye no eres Es de mierda Parale que Piensa que está Limpiando el mundo Es tan armado Como el que más Ay cállate Fulana Vaya Tú de verdad La cara sale a la luz ¿Qué onda chamaco? ¿Sherinoco? ¿Cómo estás? Yo no soy una funlana Soy una funlana Tú eres el mierda Zorra Zorra Si estamos explicando bien Nunca nos arreñamos O sea Le llamamos ante ti No soy más Que unos matones De mierda Menuda banda De payasos De cojones No se referiz Cuando acabe Con nosotros Consideran un saludo Para el trío de Jin Eh, pelea ¡Genshiro! Gracias, bebé Ok, vamos a poner Tantito una pausa Ahora sí Eh, a mí me regalaron Esta playera Esta playera Que es de Jurassic Park Mientras me toco Los pezones Este Esa playera de Jurassic Park Junto con esta otra Permítame Esta Esta Que es No me No me No me No me No me No me Esta 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 Y Si me permite Estos Segundos Les voy Por esto Lo queengo Es esto Un juego de conchas Un juego de conchas y almohadas No, si le agradeci mucho Le dije, yaichiro, te quiero mucho Muchas gracias Es más Si me da permiso hacer esto Creo que no puedo hacerlo No desde aquí Ok, voy a intentarlo después Lanzamiento de chinchacas Ok, aquí me van a hacer mierda Así que Mercenarios Este tiene poder de hielo Este recupera vida Este está muy brutal Hoy no nos haremos Pendejos en casa Por si te quieres colar No puedo Si va a venir familia O sea, al principio No íbamos a hacer nada Pero no venía familia Vamos a hacer esto Porque es por temporada No es la No es la que yo quería Para hacer Porque de hecho Tengo que conseguir La que es más navideña todavía Pero Tengo frío Tranquila Te caliento Te quiero Yo también te quiero Y la gente ¿Qué carajo Se está pasando? Se supone que Estábamos peleando Sonata Sub-Zero Mientras navideño ¿Qué? Ay, mi casa Solo me quedé jugando Uy, hace frío Yo algo El guanero ¿Sabes qué voy a hacer? Me gusta la defensa Enemigo Vamos a bajar En la defensa Kume Me travesse Que ahí no puedo Ser mucho Ah No hay nada Que realmente La afecte ¿Qué vamos a hacer Así pudo transferencia? A Kazuda Me debe cargar Un chingo de cosas Tirar Vamos a dejar Que este güey Este ciego Toma Tinta Y de ahí Vamos a subir El ataque Y vamos a subir El ataque A todos Ahora Atacamos directamente Puntas paralizantes Digamos si lo podemos paralizar Débil Ahora tú Quiero que inspires A Kazuda Te cuento en ti Así le subimos la evasión Y como él no puede golpear tanto Y Dale Vamos Toma Que puta Huevos Te cuento Ya se miéntale Te cuento Te cuento Matada Voladora Mira que Voy a ir Volando El Tienes Con dulce La suerte Me da mucha gracia Jugar de Kingdom Hearts Y creo que sería un buen juego Para después terminar La historia De Del Dangarronpa Este De Peleas ¿Estás En Ahora Oh ¿Sí? ¿Estás Segurado Todavía le puedo Bajar El ataque Bajar El ataque Chal esta raro Tu juego ¿Por qué? Nah Joder ¿Quieres ver algo Extraño? ¿Estás Segurado Me alcanzo a ver El monumento De Jura Lo dijiste Algo malo En Twitter Bienvenido 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 Compacite En Twitter En Twitter En Twitter Arroja En Twitter ¿Qué todavía tienes encima? ¡Patata! Nada, pues lanzamiento de chinchetas. 519. Llega a golpes mucho más fuerte. ¡Estás en el ahora mismo! ¿Estás seguro de que quieres que te haces? ¡Tienes que hacer algo así! ¿Estás serio ahora mismo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy más fuerte! ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Crees que nos vas a librar de esta? ¡Esto es un ataque! Que nosotros te hemos atacado. No pensábamos bajo ni queriendo. Llegamos a este punto. Debo felicitaros. ¿Cuánto vas a ser cuando... ...son nosotros tres, eh? ¿Eh? Escucha. ¿Sabías que esos tíos eran Yakuzaomi? ¡No! ¡El director dijo que venía a apoyarnos en las oficinas de Blitz-Chapan de todo el país! ¡De verdad no lo sabía! ¡Esté sincero! ¡Bueno! ¡Sí que pensaba que parecían peligrosos! ¡Entonces sí que creías que hay algo extraño! ¡Entrarle increíblemente conveniente, eh! ¡Que te den! A ver, no soy ningún experto, pero ¿no dirías que esa es una zona gris? ¡Ja! ¿Qué tal? ¿Qué está pasando, Yamiju? Las manifestaciones deben estar entrando ya. Eh... Solo es cuestión de tiempo. Si los atacan tantos, ni siquiera los Yamiju... Pues podría asustar. En fin, ¿nos vale ponernos en marcha? ¿Y si intentamos pasar desapercibiendo los manifestantes? ¡Buena idea! ¡Podría funcionar! ¡Ay, qué rico me tronó la huello! Creo que puedo darles un regalito de Navidad. Pero, para eso necesito perder mi computadora. Así que, déjenme un segundito. Y sé, sé por qué estoy haciendo una mierda. Pero... Esto es por una buena causa. ¡Mi causa! ¡No! No, este... Está diciendo de que... Le voy a dar un pequeño... ¡Ay, qué pedo! Se ha sentido bien pinche raro. ¡Aquí putas, vamos! ¡Ah, sí! ¡Aquí putas, vamos! ¡Aquí putas, vamos! ¡Oh, verga! Voy a poner Esto aquí abajo Para el regalo que quiero hacerles Necesito Entrar a internet Ya lo tenía preparado Pensaba hacerlo para aniversario del canal Pero se me pasó Santa verga Todavía no tengo acceso A las misiones secundarias Los de Big Japan están por todas partes Nos van a destrozar como no estemos listos Dios, estoy sufriendo con Úrsula Todavía no Pero es que tampoco me deja hacer misiones secundarias Entonces Tampoco sé muy bien Cómo levelearme Veamos si encuentro alguna tienda de armas Hay una aquí cerquita Hola, bienvenido Arroz de hierro Arroz de hierro Sube más 8 Vamos a comprar este Vamos a comprar este Porque le sube un chingo Réplica es para el real Realmente no le hace absolutamente nada Vendaje sangrientos Verga Rosado espumoso Rosado espumoso La tuvillera Careta de ladrón ¿Cuánto le sube a Eri? Traje inteligente Traje inteligente Y calzado Y calzado Se lo voy a poner a Eri Porque le conviene Arigato Muchas gracias ¿Qué sube? ¿Cuánto dinero te bastaste? Y estas porquerías ¿Cómo quieres que las ocupen? Tranquila Todo es para mejor Vas a ver Vamos a ver Si le puedo equipar Algo más Equipo óptimo Equipo óptimo Equipo óptimo Sí Un anillo sencillo Que puede mejorar La circulación sanguínea Ok Esto me gusta Pulsera florita Pues hecha de piedra natural Un poco común Le baja el ataque Pero sube la defensa Cota de macha O sea Que suba 20 de destreza Me interesa un chingo Más 10 de agilidad Más 30 de curación Va Tombrero pirata Protector Zapatillas de boxeo Me cambié de escudo Ese está bien Sí Va Déjame ver Si puedo Hacer lo que tengo pensado Hacer desde aquí Y si me deja Hacer los de aquí Va a estar chido Si no me deja Hacer los de aquí Veré otra cosa Otras opciones Ahora sí Estoy listo Vamos allá Estoy listo Ascenso Hacer los de aquí ¡Ni idea! ¡Hay demasiada gente! ¡Ah! ¡Todo el pedo estropajo! ¡Esto es un escoria! ¡Por ello! ¡Me estás huyendo! ¡Pero mejor que nos demos el piro! ¿Te crees que nos dejaré a los ratos de campero? ¡Por fin me voy a matar! ¡Es que dejaremos campero ahora! ¡Te vamos a exterminar! ¡Vamos! 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 A esta sombría A este Toma Oh 217 Vamos a acabar de una vez con este Nooo Toma, oh fuck Toma, oh fuck Dr. R Daha Es un coche Ok, esos están muertos Hey, ¿Quién te dio permiso de empezar la partida sin mí? ¡Mierdecillas! Las mierdecillas son como las manecillas, pero de mierda, ¿no? ¡Mamonos! Es una bola de munición La Teniente de la Alianza Omi Richie Ishioda Los que encontramos en Kamurocho ¡Eh! 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 ¡Mucho! El suministro de Alianza Omi ¿Te conozco? ¡Ah! ¡Ah! Ahora cago, eres el tipo con el que caminando funciona este disparo en Kamurocho ¿Qué pita es aquí? ¡Oh! Es una historia como ahora, así que yo te iré a los pañuelos ¡Vaya, qué buena! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Buenas historias en el infierno! ¡Mierda! ¡Toma de ir a la puerta! ¡Mierda! ¡Mierda, Ichiban! Un golpe de esta bola de emoción y están pendientes de dónde va. Pero los demás podrían venir a por nosotros. No pasa nada. ¿Habéis visto lo que ha ocurrido? Ha hecho papilla a sus propios hombres. Sí, con los dos que están. Los dos que están, no creo que seguir pendientes de la bola. Creo que no afecta si hago esto. Pero puedo subir elevación a Kazuga. ¡Me cuento contigo! No puedo subir, no se va a atacar a todos. ¡Vamos a ganar esto! ¡Vamos! Ok. A ver... No, creo que a ese le queda mejor aquí. Me sorprende, debería ser débil a, ¿no? Es una máquina así que debería ser débil a esto. ¿Estás seguro de que quieres ser débil? O tal vez no. ¡Vamos aquí! No tengo nada. ¡Proteja a Kazuga! ¿Oh, sí? Ok. Espero que te vas a tener un mundo de débil. ¡Vamos! Ah... Veamos si podemos atacarlo. ¿Sí? ¡¿Sí?! ¡A la verga?! ¡Ah... Ah... 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 Estoy muy seguro de dormimiento. Puede serlo. Vamos a hacer esto Para ver si me puedo furrecer Ah, la verga Oh, no Bueno, hagamos compasión del héroe Vamos a cegar esta cosa Ahorita le vamos a subir la evasión a Kazuga Objetos Objetos Tengo algo que regrese Este Nada más esto Vamos a ocupar la granada de mano Huevos Bueno, me bates, ¿no? O sea, lo bueno es que como tiene poco base Me está pegando muy débil Bueno, no, no, no Tenía voladora, ¿no? Vamos a cubrir mercenarios Descansando Pero fue invitar a este Vamos a ocupar a Gary Buster ¿Quieres? Oh, Gary Buster Gracias por llamar a Houndmates A la madre ¿Me está pegando una salta paliza? No Es un buen momento para Recuperar también Sí Sí, PM Ok Ah, qué Ah, joder No tengo 500 Me sorprende que sigo sobreviviendo No, déjame Qué molesto Es este jefe O sea, que te peguen tres veces seguidas con el mismo ataque Es una grosería No, déjame Voy a volver a volver tantas veces como se va a necesitar. La gente que me ha apoyado Ok, ¿cómo destruimos esta cosa? Vamos a atacar directamente 310 Está asombría Golpe de escudo Poder medio es este, pero creo que en tu caso Veamos si le puedo bajar a defensa Bien Al parecer la máquina también siente Ok, vamos a subirnos a todos el ataque Y necesito que Kazuga Esquive más Vamos Asuga Asuga Creo que tú le hicimos el ataque a todos Vamos a bajarle también el ataque Golpe de escudo A la madre Vamos a echarle tinta en los cristales ¡Auch! Opa, se te debe No sé si es débil al agua ¡Toma! ¡Ah, joder! ¡Me ataca! Estás en un mundo de dolor ¡Tengo un secreto! ¡Sigue atacando! ¡Estás seguro de que quieres acertar! No estoy seguro No, no me lo voy a aceptar dos veces ¡Vamos! ¡Ese sea el caos! ¡Estás listo ahora! ¡Toma! ¡Bua! ¡Bua! ¡No! ¡Agachis! Bien No, aquí hice puro ataque Otra vez Otra vez No hay que dejarlo que se suba Señor espumoso Si, 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 no, no, no lo vamos a hacer que se suba Manténlo aturdido, manténlo aturdido No Me encanta como la bola de evolución Básicamente nada más le di un zap Si, 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 si No fue la primera pero si es la segunda Perfecto Ah, joder Yo lo hice Ah, la madre ¿Por qué no te puedes buscar en el solo lugar? Ah, 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 ah Je, 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 je Mi condolencia es a los recientemente agarrados. Es un tipo de maldito maldito tener que desplazarse a esa mujer, ¿no? Ella era solo mi tipo. ¡Qué horror de vato, güey! ¿Huh? ¿Qué? ¿Por qué no se mueve? ¡Eso era un poco cerca! ¡Vamos de aquí! Ese hombre estaba en ti. ¿Por qué siempre atrae a los extraños? ¡Cállate! ¿Qué hay que pensar en eso? ¡Hey! ¿Qué está pasando ahí? ¿Tenemos pancacos o no? ¡Cállate esa rublea y vamos a ver! Chicos, si andan todavía por aquí, la neta, anden acá. Voy a dar dos códigos de regalo para porta. Bueno, quiero ver si puedo hacer códigos de regalo. Creo que no. Arakawa sabe bien elegir. Y no es el único. Tiene tres. Ah, ¿tiene tres? ¿Tres? Sí. Sí, primero tenemos a Ichioda, el tipo que acabamos de ver. Siempre ha sido algo imprensible. Eso juega a su favor. Dice que incluso Ginkanzai era bastante imprudente y que los mandaba si le costaba mantenerlo a raya. Salta a la vista. Sea una bala perdida o no. No se le da mal esto. Cuando la alianza Omi se trasladó a Kamurocho y Ichioda estaba al frente. Entiendo. ¿Y los otros dos tenientes? Aún ellos lo conocen bastante bien. Yo, Sawashiro. El Capitán Sawashiro. Sawashiro es la mano derecha de Dracawa desde hace mucho tiempo. Así que fue fácil escogerlo como teniente. El tercero se llama Tendo. ¿Quién es? Solo sé que antes era boxeador. Supongo que de peso pesado, teniendo en cuenta que es como un toro. ¿Por qué un boxeador no se hacía para hacer Yakuza? Ni idea. Tampoco es que ningún Yakuza lo sea de nacimiento. En fin, se dice que Tendo es el favorito de Arakawa de la banda de Kansai. Ya. Ichioda, Sawashiro y Tendo. Esos tres son los tenientes del Capitán. Todos nos pueden dar problemas. Seguro que Arakawa es el único que sabe como mantener a los araya. ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Sayan! Has estado observando. Es una posición más elevada. El ser contraevolucionas y... Así que ahora solo te vas a dedicar despiertos a cómo va esto. Perdona, me habría ayudado. Al menos eso pensaba Sawdor. No. No. Solo lo hacemos por Nava, no por nosotros. Pero hay un grupo enorme de Omi bloqueando el camino. No hay modo de pasar por ahí. Bueno, en vista de que la pelea de antes... ¿Mmm? ¿Qué significa eso? Nos gustaría obsequiarte como regalo. Lo cierto es que es algo muy valioso. Eh, no lo entiendo. ¿Qué me vas a dar? Nos gustaría contar con vuestra ayuda. A ver si pongan a pagar un precio muy alto. A ver si estos precios no es tan sinceridad. Aunque dirá que no tienen ningún valor monetario. Tío, estás dando muchos rodeos. Me gustaría que fueras antes posible a un restaurante... Ya... 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 Oye, ¿no puedes decirme de qué va eso? Eominir significa mal en coreano. Tío. Hasta luego. No lo entiendo. Menudo capullo. ¿Qué ha dicho? ¿Quién nos quiere dar algo? Tenemos que andarnos con esas mierdas justo ahora. Es una lástima que los tíos buenos siempre están pirados. Ojalá que nos dieran las cosas claras y se dejara de restijos. Pero está ella aquí en Niku. Se llama la promesa de Oini. Eh... Habrá que ir a echar un vistazo. Ah, joder, Kazuga. ¿Qué onda, Erick? Je... No me dejes hacer... Las misiones secundarias... ... ... ... ... ... ... ... Bienvenido, bienvenido. Hey, uh, no estamos aquí para una comida. ¡Shh! Pues vamos a hablar con la señora. Por aquí, por favor. ¿Pero qué? No le digas a nadie que este es a punto de venir y escuchar. Eh, ah, claro. A través de este pasadizo, sigue el instituto de solicitar el subterreno de la Oceán Mijúl. ¿Ah? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Si tenía un pasadizo como este, ¿por qué no nos lo dijo antes? Pensó que era mejor esperar hasta que... Después de que luchamos contra una puta grúa. Ya ves. Este pasadizo es un secreto que hemos protegido con nuestras vidas. Vale, pero no sé. Si alguien se entera de la existencia de este pasadizo, seré una debilidad fatal de los Yamiyuri. Espero que ni dejas de lo que significa que lo compartamos con vosotros. Supongo que eso significa que John Guihan lo llamara a regalo. ¿Aprendéis ahora la importancia? Sí, me aseguraré que nadie se entere. Gracias. Cuando llamó, no podía creer lo que estaba oyendo. Jamás imaginé que llegaría el día en que habláramos a un extraño de este pasadizo. ¿Qué? ¿Unas galletas? Si John Guihan nos concede esto, debe tener mucha fe en vuestras habilidades. ¿Fe? ¿Dónde sabemos si este camino lleva directo al infierno? Yo creo que es un gesto muy bonito. Ay, estoy muy cansado. Supongo que solo debemos animarnos a pasar por aquí y salvaros a Yamiyuri. Después Tao tendrá que perdonar a Namba. Buen trabajo, Kazuga. Me temo que hay para el tiempo, Premier. ¿Por qué? ¿Tan mal están las cosas? La brigada acaba de caer. La de la Saomi empezó a invadir a Yamiyuri. ¿Qué estás haciéndose, Unji? ¿Qué estás haciendo, Unji? ¿Y qué pasa si lo consigue? No lo sé. Eso dependerá de Unji. Vaya, jamás te había visto tan tenso. Se ve que es muy serio. Creo que así está más mono. Saeco, deja de ligar. No lo fastidies, pues de que haya confiado en nosotros porque vos ha visto súper secreto. Nos alegra que lo hicieras. Seguro. Tente en cuenta que he sobrepasado todos los riesgos de tu mano. Si nos traes una vez intenta descapaz, os mataré con mis propias manos. Ya lo intentaste, Mutra, vez y fallaste. Pero es lo que he dicho, no es mono. Saeco. Deja de intentar de ligar al tipo que nos quiere asesinar. Por favor. Aparte tú ya andas con Namba. Me está en un sueño. Entiendo. Si eso es lo que quieres. Si eso es lo que quieres. A veces seremos, sí. Total, tampoco tendréis muchas opciones. ¿Qué ha dicho Ogikubo? ¿Qué ha dicho Ogikubo? Kasuga, nos ha hecho dormir. Tenemos dos minutos hasta que Omid lleguen aquí. Habitaremos más tiempo para quemar el resto de la operación de falsificación. ¿Vais a quemarlo todo? ¿Es el fin del negocio y falsificación de Yoncho? No hay más que cerramos esto ya mismo. No hacemos cuenta lo mucho que la Alianza Omid trabajó para eliminar la gramura de los antones. Tal vez tiene que ha sido un fallo por nuestra parte. Por eso lo cerramos. No sé, no acabaríamos con las pruebas que lo relacionan con Yutaka. Yutaka Ogikubo. Necesitamos burnarlo todo. Así que decíamos que lo consumieran todo. Aunque, esto es cosa mía. Yugiha, comienza el espectáculo. Si, lo quemamos todo el sistema de videovíos antes de ir al garete. Será el fin de nuestro hogar. El único lugar seguro que tendríamos en el mundo. Tal vez sea aquí presente. Estamos dispuestos a sacrificarlo. Sí, estoy consciente de las consecuencias. Lo siento. Me he ido de lengua. Carrogan que voy a cortar porque la barba se ha ido. Chicos, traerme concedida como podéis. No hay tiempo. ¡Deprisa! Los quemaré para salvar a Ogikubo. A ver si finca perderlo todo. Aunque no fuera perfecto. Ogikubo ha sido el único que se robó para nuestro hogar. Así que, no lo he dado todo. Te agradecido. No lo hacemos para sacrificarnos por él. Pero tenemos una deuda que pagarle. Llamadlo como quieras. Pero esto es un incendio provocado. ¿Pretendes que los ayudaremos? No, solo quiero que entretengas a los zombies de aquí. No hace falta que el dinero que los parezca. Nos vale con que haréis un poco de tiempo. No quedaría ni las incendios. Pero... Pero... Por favor, nos necesitamos. Por favor, levanta la cabeza. Ya basta. Levanta la cabeza. La verdad es que nunca me has gustado. Y algo como no le entendemos nada. Pero... Pero una mujer tan orgullosa como ella no sigue ante los demás porque sí. O... ¿En serio? De pagarle la deuda. ¿No os dais cuenta? Lo que lo hago ahora. Tener razón, perdona. Estas las novedades no nos enteramos de nada. No me. Estoy bien en esa área. Ah, sí, claro. Yo sí que me he coscado de todo. Entonces, te ayudas. Sí. Me siento halagada. Ya lo verás. Vale, pues allá vamos. ¿Sí? Gracias. 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 Me lo voy a regresar. Todo porque cuando acabe esta pelea, la idea es ir de nuevo para acá. Y preparar todo lo que puedan preparar porque no mames. Ok. Allá vamos. Muchas gracias cuando estemos atacándole a Melu. Es una locura, pero dijimos que lo haríamos. Ya no hay vuelta atrás. ¿Qué opinas tú, Adachi? Yo. Los soldados o mi vienen directo hacia nosotros. Los Namba les dio la ubicación. ¿Sabes qué? Sabes que es ahorita para llegar y llegar a su hermano. Tuvo que jugar con las cartas que tenía. No les quedaba otra opción. Lo sé. En fin. Llegarán en cualquier momento. ¿Todo listo? Sí. Sí. Vamos allá. Joder. Aquí están. Reconozco la mayoría. Oh. Namba, Namba. ¿Están vivos? ¿No se aplastó la bola de demolición? Lo siento por ti, machote. Ahora toca volver a cobrar. ¿No te parece raro? ¿A mí? Sí. ¿Ah? ¿Por qué sigues con vida? Se supone que el Capitán Arakawa te quito del camino. No es de tu inconveniencia. Si el Capitán hubiese querido matarte. Seguro que no estarías aquí mismo ahora mismo. ¿Qué significa de todas las cuentas? Seguro que dices que no. Es que el orden de nuestros hombres que se distingue del cuerpo. Da igual. La pregunta te preguntaré por qué sigues vivo la próxima vez que lo vea. ¿Por qué lo estabas? El printer está ahí. Hay que quemar todas las pruebas. Entiendo por qué lo hacían a mi llora. Están ocupados quemándolo todo. ¡Muévete, Ichiban! ¡Muévete, Ichiban! ¿Qué coño haces? ¡Está reduciendo las pruebas a ceniza! No puedo hacer nada más. Te lo he prometido. ¿Qué has hecho? ¿Qué? Te lo he prometido que ganaría tiempo para que pueda quemarlo todo. Esto también lo hago por ti. ¡Eso hijo de... ¡Ichiban! ¡Párate de los pies! ¡De suerte es la última vez! ¡Con esta será la buena! No te encuentres en mi camino. ¡No te encuentres en mi camino! ¡Yo tengo esto! ¡Tengo esto! ¡Yo tengo esto! ¡No te lo pido, Namba! ¡Hola, Namba! ¡Yo soy tu reemplazo! ¡Tengo a la mamá, Namba, Namba! Eh... Bueno, cae primero nada ¿Ah, sí? Pues bañate, hijo de puta ¡A la madre! ¡Ah, f**k! 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 ¿Tienes que se ha perdido? ¿Sí? ¡Mira esto! ¡A la madre! ¿Ya qué peces? Vamos a acabar con este. Tiene menos defensa. ¡A la verga! Ya no estoy silenciada, así que... Tinta cegadora a Ichioda. ¡No me atacas! ¡No me ves, hijo de puta! ¡No me acuerdas! ¡No me acuerdas! ¡Tienes que mantenerlo juntos! ¡Lo siento, Namba! ¡Vamos! 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 ¡A la verdad! ¡Qué verga! ¡Ven a levantar la descaga falta! Cambiamos la estrategia. ¡Vamos! 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 ¿Estás seguro de que podías golpearme? ¡Vamos! ¡Mando intrépido para subir a ataque de todos! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡No me estoy desplazando! ¡Mejorar a Kazuga! ¡Esto es donde realmente funciona! ¡Vas a ser un mundo de dolor! ¡Vamos! ¿Estás seguro de que quieres dolor? ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! 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 ¡Despite esto en la persona! ¡Vamos como un chioda! ¡Vamos! ¡Ya no haría de eso! ¡Tengo esto! ¡Voy a la vuelta! ¡No me consideraría! ¡Intervenido! Voy a seguir atacando ahorita que puedo ¡Ah, carajo! ¡Va de nuevo! ¡Ah, carajo! Voy a atacar aca Joder El héroe a todos Joder 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 Con pasión del héroe Joder 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 Oh, fuck, hasta los cables Ay, Dios mío, santo, patrono de las malas decisiones de la vida que he tomado Tengo una santa hueva, tengo sueño O sea, por mí yo ya... Ay, Namba 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 No se va a salvar nada, el líder ha falsificado Y mi hermano Y mi hermano Me has traicionado en el último momento Lamento que hayas desaparecido de lo que necesitabas para dar, tu hermano Pero queríamos salvarte ¡Cóllate! Si me preguntas, Namba, tienes muy buenos amigos ¿Los llamas amigos? Sí Y puedo ayudarte con tu problema Me gustaría aclarar todo este asunto ¿Quieres saber dónde acabó tu hermano? ¿Qué? Estaba a punto de descubrir la verdad Sobre el dinero Janjo de Ingecho Él solo Pero eso significaba que no podía seguir con vida Sin embargo, matar hubiera sido desperdiciar Muchísimo talento Así que lo quería de mi lado ¿Dónde está ahora? Vale, ¿y ahora dónde está? Él está... Residiendo entre los extranjeros de nuestro residente Aunque no puede salir de allí ¿Verdad? Pero está seguro y bien Sí, está vivito y coliendo ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué no nos lo dijiste? Estás de coña ¿Y por qué no nos lo dijiste? Ah, claro Pero aún No han estado bajo vigilancia Después de que descubriera la verdad y huyera Se ganó la nevistad del trío de Ingecho No íbamos a darle esa alegría Bueno Tiene lógica El motivo por qué he descubierto la verdad después de todo Es porque tus amigos han arriesgado su vida por ti Y ellos lo hicieron por ti Y no por mí Justo así que te vayas No por ti No por mí No lo olvides ¿Qué dices, Namba? ¡Ey, Namba! No puedo simplemente tomar una palabra para mí Necesito verlo por mí Hacer que lo vea con mis propias ojos Vamos a salir de aquí No me siento como si me hubiera sido en vano ¡Sí, salga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Dá, framesa! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! Vientos ¡Ah, su puta madre! Bueno, ahora sí, yo creo que con eso es un muy buen momento para acabar el video Pero necesitamos esperar a que me retorne a la parte normal Y se trabo, y es un barco, le llamo libertad No, no entiendo por qué no regreso todavía Ahí está Madre mía, ¿dónde crees que estamos? Tampoco que vamos a quedarnos mucho más No se me ocurrirá otro lugar al que llevar al tío que secuestramos No sé, tenías que traerlo aquí Lo siento Espera, ¿no irán a torturarlo? No puedo permitirlo Este hombre es el director de Bleach, Japán Es el jefe de Bleach, Japán Que le dio un lanzado a Ombia a Sir Ginchu Gracias a él Gracias a él, el gran muro de matones se está desmoronando ¿Es eso verdad? Sí ¿En serio? ¿No te gustaría que alguien a él como se fuera a Rosita así como sí, no? No, no realmente He visto Esperaos de aquí antes de que amanezca Oído cocina, oído cocina Gracias por todo Oído cocina, amigo mío, vengo cargadito de preguntas Y falta mucho para que amanezca Oh, cool, 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 cool Si se templada con piedad Esto es muy bonito para cortarlo, chicos Ah, ahí está el título Justicia templada con piedad Ha salido pitando a ver a su hermano Quiero asegurarse que está bien Me lo imaginaba No puedo estar feliz Estoy sincero, pensaba que le habría adiñado En fin, no está mal tener buenas noticias de vez en cuando Eso no significa que tendremos que descargar desde el año Me da sentido Él solo vino aquí para buscar a su hermano No es como si no tiene mucho razón para ir con nosotros Así que ya no tiene por qué venir con nosotros Verdad Pero ahora tenemos que entrar a hacer Que este hable Sí, comencemos Quítaselo Quítaselo No se te ocurra que hay alguna locura y el infierno te sabrá poco Trata de oír, te meto puñitas Si no responde a preguntas, te meto otro Es como tiene que ser Así pues Osajaro, ¿cómo acabaste pues con la lanza? ¿Por qué sigues tus órdenes? ¿Por qué es eso? Hey, ¿me piensas a contestar? No te ha quedado claro No creo que reventarle a mí Perdona, si estamos todos juntos con él va Y no esperamos el tiempo con tanta chasis Digo que las hay oír Porque le llevará un buen rato Es que tenemos todo el tiempo para arrancarle Todas las uñas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eres consciente de esta situación? Empecemos con tu condición con la alianza OMI ¿Por qué la controlas? Empecemos por ahí Yo no soy quien la controla ¿Lo imaginaba? ¿Entonces quién? ¿El gobernador? En efecto Ryo Oki Correcto, lo conoces, ¿verdad? ¿El gobernador Oki tenía otro nombre antes de comenzar a usar el actual? No, 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 no No te hagas el tonto Venimos con los deberes hechos No, no tiene Masato Arakawa ¿Por qué conoces ese nombre? Llegué a llamarlo un joven maestro hace tiempo Y él me llamaba Ichi En la época en la que la familia Arakawa estaba bajo ordenes de clan Tojo Que Ryo Oki es Masato Arakawa No Nos conocimos hace 20 años Cuando estudiamos en Estados Unidos Él estaba cursando política y economía Me pareció un tipo muy avistado ¿Ya respondía el nombre de Ryo Oki en aquel entonces? Sí, escribió su otro nombre más adelante ¿Y ven en Nueva Echilla Ruedas? No, pero me he enterado de que antes sí Tan mal estaba de salud ¿Eso? ¿En serio? Sí En este caso lo habría sometido a un tratamiento en Estados Unidos Allí por un módico precio puedes conseguir lo que sea Hasta tratamientos no autorizados ¿Quiere decir que tenía dinero? Entiendo la vida al que llevaba a Estados Unidos así lo sugiere desde luego Sabía que era rico desde ese momento Pensé que no pasaría por nada No pasaría nada por conocerlo mejor Pero no descubrí la verdad hasta que nos graduamos y volvimos a Japón Sabía que era rico pero en realidad superaba con creces de mi imaginación No solo tenía dinero sino también conexiones profundas en el mundo criminal Tenía más dinero y poder a su posición del que podía desear pero ¿Qué? Pero No estaba nada satisfecho con aquello Ansiaba algo totalmente distinto ¿Y qué era? Poder frontal Hay gente arriba controlada por ayacuzzi su dinero Quería tenerlos controlados usando un poder frontal más legítimo Poder frontal, popularidad básicamente ¿Popularidad? Ah, quería ser popular ¿Qué pasa? ¿Te parece simpatía? No entiendes nada Vale, pues explícamelo Literalmente la única manera de vencer a alguien popular en una democracia es ser aún más popular Y si los indígenas se consideran simplemente envidiosos Vale Odio a los políticos Pero el líder de las conexiones criminales son un poder interno La popularidad no es una opción Sin ella el poder no es absoluto Así que necesitaba un cargo que pudiera dársela Así que decidió ¿Te refieres al que el gobernador de Tokio? Si, el gobernador de Tokio lo mantiene más fácil el resto para competir la popularidad de Poler ¿Eh? ¿Por qué lo dices? ¿El primero y esto no es más importante? Bueno, esto solo es la cabeza visible que el Partido Liberal exige de forma interna Partido de hoy podrías poner las manos en el fuego y no quemarte al afirmar que es un complot Pero para ser gobernador de Tokio necesitas que 10 millones de residentes te den tu voto El voto número 1 es una presencia directa de tu poder Y el dinero, bienvenido, tendría el presupuesto nacional a su disposición Y yo te presupuesto en Tokio es de 14 millones de yenes Más que algunos países de Asia y Europa La cantidad de dinero es mesurable junto con el apoyo público ¿Qué poder hay mayor que ese? Por eso mismo Ryo quería ser gobernador antes de conocernos Ese está muy rico Y me eligió como su compañero para llevar ese plan El Chapán solo fue una parada más en su camino Compañero, ¿eh? Te aseguro que no quería un sirviente Fue un modelo contigo, el joven maestro sabe muy bien cómo apretarte las uñas Pero yo le preguntaré por el Chapán Debería tomarme el tiempo para hablar La Sahara Ok chicos Pero Creo que es un muy buen momento para guardar Aún no tengo acceso a mis misiones secundarias para lo algo que quería hacer Pero pues ya lo dejaremos para después Esta noche ya vamos a acabar porque tengo que bajar a la fiesta familiar Chicos, muchas gracias por acompañarme Para los que siguen por acá, les deseo una muy feliz Navidad Espero la pasen muy bonito y nos vamos a seguir viendo en estos días Todavía falta el video de Life is Strange Y algún otro que se nos ocurra Chicos, los quiero un chingo Nos vemos